¿Qué estás haciendo, Dowless? ¿Qué estás haciendo? Menudo mosqueo me traigo, chavales. Increíble, gente. O sea, no lo podéis ni imaginar. No entiendo. O sea, yo no entiendo a Dowless. De verdad, no lo entiendo. Vamos a empezar por el principio y luego os explico el por qué estoy tan sumamente mosqueado con Dowless y alguna cosa más. Ya veréis, ya veréis. Es que de verdad que no lo entiendo. Bueno, comencemos. Entonces, en el día de ayer ya sabéis que subí, solo subí las misiones diarias en el cual... Hoy, por cierto, me habéis dicho que no para todos son iguales, sino que van cambiando, por lo menos las de ahora. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa en el día de ayer? Bueno, que Dowless metió un pasecillo, una pequeña actualización y dije, bueno, vamos a ver qué han cambiado y yo voy haciendo mis diarias y me voy informando. Bueno, pues mi sorpresa fue que con nada más entrar, bueno, pues lo primero que teníamos es que había cambiado el desafío tanto semanales como diarios. Vale, básicamente han cambiado diarios por semanales, semanales por diarios y bueno, básicamente la comunidad... Porque hoy es todo muy básicamente hasta que llegue a mi enfado, pero no os preocupéis que eso vendrá después. Me encontré con esto, ¿no? Echamos un vistazo y podéis ver mi reacción y todo lo que dije en el vídeo de ayer. Pero, bueno, estuve investigando, estuve esperando un poco a ver si había algún tipo de parche y no había nada. Hasta que un par de horas después sacaron un parche. Yo ya tenía el vídeo subido todo preparado y demás. Así que, bueno, os lo puse en la caja de comentarios, ¿no? Abajo en la descripción del vídeo. Y, bueno, esto es lo que había. En el post de Reddit que tenemos por aquí, ¿vale? Hotfeet16.0b, caché de recompensa, divisas, desafíos y demás. Bueno, pues entramos y en el cual, por ahora mi sorpresa, pues venían los cambios y demás, ¿no? Pues básicamente han cambiado cosas, pues nos lo han explicado. Un poco tarde, pero nos lo han explicado. Bueno, y el caso es que nos dijeron que, básicamente, resumiendo, cambiaban las diarias por semanales porque entendían que la comunidad les dijo, oye, que esto no se esclaviza, tenemos que entrar todos los días y ya hicimos un vídeo viendo lo que se podía ganar, las cantidades y demás. Iba a la cosa un poco justa y han dicho, venga, vale, rectificar es de sabios. Vamos a cambiarlo y en vez de poner los diarias, los vamos a dejar semanales y con más premio, ¿vale? Antes podías ganar 3.800, ahora ganas 4.700. Antes ganabas 1.400 y ahora ganas 4.100. Bien, con lo cual, al final ganas una burrada más. Bien, bien, perfecto. Ahí lo comprendo, no entiendo, va todo bien. Ahí lo estás haciendo bien, daules. Ahí lo estás haciendo bien. Monedas del caché de recompensas. Bien, más de la mitad de la comunidad dijo, no entendemos el que pongas una moneda, un cristal nuevo y que se consigan todo a la vez, no tiene sentido. No tiene sentido, porque si por un lado recolectas cristales haciendo algo y por otro lado recolectas monedas haciendo otra cosa distinta, lo entendemos. Tienes que hacer esas dos cosas para conseguir al final el objetivo final. Pero si te lo dan todo directamente, dices, ¿para qué dos monedas? No nos entendía, había muchos memes. Era una cosa graciosa. Y bueno, también han entendido esto, que era... Vamos, que no se entendía. Y han dicho, vale, rectificamos también aquí. Quitamos los cristales, dejamos solo las monedas. Dices, vale, daules, ¿nos estáis escuchando? Me parece bien, ¿no? Es que se va a venir ahora lo gordo. Bueno, en fin. El caso es que dicen otros arreglos. Lo de, ya sabéis que las armas legendarias, cuando le incrustabas el arma... No, abajo del todo, en la última opción, te ponías siempre a más uno, pero ya la han corregido, ¿vale? Ya sale a más tres. Dices, bien, daules, bien. Tienes diez millones de errores, has corregido uno. Perfecto, vamos bien. Venga, daules, vamos bien. Despacito y con cama, vamos bien. Tienes diez millones de errores. Sí, has corregido uno. Venga, vamos funcionando. Va bien la cosa, ¿no? Vale, y aquí básicamente es lo que nos dicen. Luego había más comentarios, más historias. Alguna cosilla que otra. Que bueno, que van a corregir muchas cosas en la 1.6.1. Otras cosas las van a corregir en la 1.6.2. Vale, de todo lo que hay, pues en los próximos parches van a ir corrigiendo muchas cosas. Como siempre. Y las hojas encadenadas, supuestamente, han dejado de estar bugueadas. Hasta el siguiente parche. Pero de momento dicen que han estado... Que ya no están bugueadas. Ya lo comprobaremos. Bueno, bien. Pues, vámonos otra vez al... Al rush gate. Porque, bueno, aquí más o menos queda claro, ¿vale? Han metido el parche, han cambiado la semana, al estar sale todo guay. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, ¿vale? Y como veis, las monedas son mil. Todavía te salen los cristales antiguos, ¿vale? Esto en el futuro parche ya no saldrá y cosas así, ¿vale? Aunque saca todavía cristales antiguos y tal, lo quitarán. Esto ya no seguirá existiendo. Solo quedarán las monedas, ¿vale? De hecho, si nos vamos a lo que viene ese... Aquí. Espera, perdón. Ya está. ¿Veis? Bueno, dos mil... Sin cristales. Los estilos ya los tengo comprados. Y esto sin cristales, ¿vale? Todo ya es la moneda. O que sacan aquí visualmente los cristales. Ya no hay nada. Que si... También te digo que si lo llegamos a saber, gastamos los cristales en lo que se puede gastar. Solo únicamente cristales. Y ya está. Pero bueno, que el caso es que ya solo tenemos la moneda, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que solo tenemos la moneda, ¿qué es lo que han hecho con los diferentes trajes y demás? Les han bajado 200 monedas. Lo que viene a ser los trajes, las skins de armas. Y a los emotes, tanto el título como el gesto, creo que le han bajado 400 de precio, ¿vale? Así que, bueno, se supone que te tienen que devolver la diferencia en caso de que tal. Y si has gastado o has metido dinero en el juego para poder comprar monedas y cristales, pues también se lo tienes que comentar a ellos, ¿vale? Y te lo devuelven, según lo que han dicho. Dices, vale, perfecto, vale. Me has bajado el precio. Me has cambiado. En vez de ya no tenemos cristales, no necesitamos. Perfecto. Dices, ahí viene el... Perfecto. Pero, ¿qué ocurrió cuando me metí en el juego? Vamos a ver lo que ocurrió cuando me metí en el juego. Porque me salió un cartel de estos típicos que te dice, metí a la tienda y bla, 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 bla. Vamos a ver lo que... Que... Vamos a ver. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esta fue la imagen que me saltó nada más entrar al juego. Aquí está el kit de mi enfado... O sea, ¿por qué estoy tan indignado? Dice, ¿sabías que tu progreso en la senda gratuita se traslada a la élite? Lo de siempre, ¿no? Pase gratuito, pase de... Dice, vale. Si te haces de élite ahora, desbloquearás al instante todas las recompensas. Que incluyen la devolución de 750 de platino y los aspectos de armadura de guerra primordial con efectos visuales personalizados. Mejorar ahora. Eh... A ver, ¿me estás dando a entender que si yo ahora mismo me hago de élite... Imaginaos que yo ya no tengo el pase. Me hago de élite. ¿Me estás diciendo que me desbloqueas de nivel 1 al 50 del tirón y que encima me devuelves 750 monedas? ¿A mí que me cuesta 950, si no recuerdo mal? ¿En serio me estás diciendo esto? Dije yo, bueno, pues a ver. Entiendo que si esto lo está ofreciendo a todo el mundo, yo que ya lo he comprado... Pues me imagino que me devolverás la parte proporcional directamente y me habrás completado el pase. Ya que yo ya lo he comprado. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando me fui al botón B? Mejorar ahora. Yo le di y me dice, ya tienes el pase de cacería de élite. Y dije, ah, bueno. Pues si no me deja activarlo es porque ya me lo habrán dado. Así que volvamos al juego. Vamos al pase, ¿no? Como veis estoy a nivel 21. Yo tranquilamente, no tengo nada desbloqueado. Yo suelo tener, pues eso, sí, es que mil y poco suelo tener de platinos. Porque son platinos que he ido acumulando, más los que me gasto siempre en el pase. Que ya sabéis que te dan ahora lo justo. No gasto nada, con lo cual esto es lo que tenía ahorrado de por sí, ¿no? Con lo cual a mí no me ha afectado en nada. No me han dado nada. No me dicen nada. Ya tengo el pase. Con lo cual no obtengo. No sé. O es una mala descripción de ellos. Que es lo que quiero llegar a pensar. Porque es que si no, no lo entiendo. O sea, una mala descripción de ellos. Y que le hayan puesto mal. En plan de, oye, que si activas esto. Activas el pase de élite. Y puedes llegar a desbloquearlo todo. Pero claro, si te dicen que te están devolviendo 750 platinos. Es que no tiene mucho sentido. ¿Vale? O sea, no lo entiendo. Son cosas que de verdad no entiendo. Ahora, entre los bugs. Todos los errores que cometen. Lo mal que lo hacen con las actualizaciones. Los bugs que vuelven a salir continuamente en todas las actualizaciones. Yo, sinceramente, no me extraña que la gente se vaya. Es que no me extraña. O sea, y ahora encima empiezas a hacer promociones. Solo para la gente que no ha comprado, por ejemplo, el pase. Y al que ya lo tenga, le dan por saco por no decir otra cosa. Pues me parece estupendo. Me parece estupendo. Muy bien, muy bien. Sigue así, dobles. Sigue así y verás dónde vais a ir. Pues ya está. Yo ya he rageado. Yo ya me he quedado un poquito más relajado. Y he sido, creo que bastante suave. Y bueno, en fin. Yo hoy lo dejo por aquí. A ver. Hacer lo que os dé la gana con dobles. Menos bosqueo llevo, eh.